a mí no me cuesta pero por qué no lo tiene por favor y aquí y y y y y y y y no vaya de ustedes coman y si está rico va diablo chile que me vas a caer porque yo me digo que no yo me refiero a hacer lo que decirle si claro claro vamos a ir por el lado de las copitas donde están que yo estaba bien rico las tortillas con chorizo a la Epe miren que rico eso le cae el chorizo que rico yo por eso ya no le digo nada yo por eso ya no le digo nada más chilito más chilito el que si está rico el chilito la cebollita usted se hiciera cargo de comprarle algo así a la Bessy pero que todos los lunes lo cocinaran así ajá el carrito Bessy te va a comprar el carrito y es Don Johnny pero va a ir a vender a la empresa todos los días todos los lunes que son ah que creativos no tiene forma de gatito este es una lagartija la vi en el chavo del 8 pancreas una hipertidista que tenga gato una culebra es para las primeras que se muero yo quiero una mona yo tengo una no buscando una malita la mona en el canal tengo una mona es que ustedes Don Johnny animalito de mona ¿y esto? ay calma no 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 ya si pica ya agarró ya agarró más eso que tiene semillita no te pica pues ya hablo no eso no lo que es no está picante chuga dale chuga por favor no me ha visto comer habanero dale 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 tráguela 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 hiciste un picante bien bien rico pero vamos a dar la vuelta por lo menos alguna pregunta que yo tengo de los chiles cuál es esa cosa de chile porque pica chile pues miren yo que soy un gran a un quesadilla pero hay quesadillas mire ven cuando venimos una vez aquí hay cierto ahora no tanto verdad es cierto la vez pasada había más paroles no esto si la cayó de aquello tamarino con chile hola 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 qué tal claro que su hija hola hija de ella hola stefany como se llama a ojalí melissa donde quiera usted donde son ustedes melissa y por qué no han ido usted yo soy amiga de chofi si hambre ah de la sofi ah entonces la conocen en persona ella ah ok la sofi sí sí hilo franklin armando chocoyo 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 en noviembre en noviembre le vamos a preguntar los bichos de chocoyo chocoyo qué le parece ella como integrante del canal linda guaruta no sin linda que existió o no claro que sí viejo más que está de mi porte ajá de su tamaño más que cuántos años tenemos tengo 27 también ya no tengas miedo que haga con 18 hombres a mi hijo le gusta el diablo nada diablo ella que es bonita no son bromas o será que a usted le gusta el diablo y usted es alegre, jovial y contenta y le gusta estar animada o es amargada, triste yo todo el día paso hablando de verdad y riendo estoy bastante risueña risueña, no saben que risueña que son alegres pasa así como ella es igual que sus tipos ah pues la vida ahí se pasa de risueña y por qué la sofi nunca le ha recomendado a usted es que sí, yo le dije que íbamos a ir y me dijo que le iba a hablar para que le avisara que íbamos a llegar pero con eso es que le ayudo a mi mami a trabajar y cosas así ¿en qué trabaja usted? vendemos de todo un poco como por ejemplo ropa de segunda zapata ah, en su casa tenemos una tienda o tienen una tienda son emprendedoras ¿tú vas a ver el monito de ella? vendedora ¿y cómo te llamas? ¿por qué no se parecen? 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 mi papá se parecen ¿y por qué no se parecen? y por qué no se parecen los ojos igual a su hermana es que él salió de ella a mí y ella salió ¿sabes a quién te parecen vos? al diablo te parecen a Choco, a Choco el niño es bonito sí, el niño es bonito el corazón de Chancolio tal vez no se parecen a mí pero vay vay, vos decías que la veías bien bonita vay, a ver si pero vay, que la realidad es diferente vay no ¿verdad? ¿verdad? siempre tengo un besito ¿cuánto años tenés vos? 11 entras al canal ya también ¿será que para más el va a poder? mire vos vas a ser bien alto como la ves y vas a quedar bien con ella para más el conquistar ¡ay! 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 ¡boom, boom, boom! ellas le ponen hasta luces a eso ¡otra! ¡ay! ¡ay! ¡boom, boom! ¡a la vara, la vara! ¡a la madre! ¡a la madre le iba a caer! hermano, se da en su lado ¡qué bonito! ¡otra! ¡ay! 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 la vara, la vara, la vara no pesa en nada cuando viene así sí pesa ah sí a la realidad va a caer una perdón es pesada mira rayel y vos ¿qué está haciendo esto? ¡ay! 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 como dijeron vigen la vara vigen la vara tiene miedo que le quiten al diablo como no está el primero farol volando guau y cuál es su nombre marta tiene carisma un piro por la vez y vamos a ver mamacita linda decirle qué bonita te gusta la mujer es una oportunidad como que te llamas omar y quien te gusta más la vez y o la mona pues va por buen camino va por buen camino porque le gustan más bosque la mona es que a vos no te gustan negrita para que no te gustan evitaba a lo que la vez y esperaba y la cuando tenga unos 17 y 6 jajaja grave y la mayoría te gusta No, sí, también La Chiclin, la Chiclin La Chiclin no la conoce La Daisy, sí Ah, a Pachelita le gusta